El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que se aplicarán sanciones cuando se evidencie el acaparamiento y la especulación en los precios de implementos médicos necesarios para sortear la etapa de contención del COVID-19 en Colombia. Y también quiero ser claro, no dejaremos de aplicar ninguna medida de sanción si vemos que hay acaparamiento o si hay personas que quieren especular con precios de implementos que son necesarios para sortear esta dificultad. Sabemos que el mundo está viviendo momentos complejos, nosotros no somos la excepción porque en esto es una pandemia global, pero nuestra responsabilidad es que todas estas medidas de precaución las apliquemos. A raíz del pánico generalizado por esta pandemia comienzan a escasear insumos como tapabocas y gel antibacterial en algunas farmacias de las ciudades principales del país. A esa situación se le suma el alza inusitada en los precios de estos insumos. El jefe de Estado hizo un llamado a los medios de comunicación para que toda la información referente a casos confirmados de COVID-19 en el país provenga de fuentes oficiales. Transmitir esa información centralizada en el Ministerio de Salud. Muchas cosas pueden circular en las redes y dependiendo de la información pueden ser inclusive desinformaciones, exageraciones o generadores de pánico. Por eso la unificación y la centralización de la información es vital en el Ministerio de Salud y hacerlo de la mano con los dictámenes del Instituto Nacional de Salud donde tenemos a nuestros epidemiólogos de campo. Hasta el mediodía del sábado 14 de marzo, Colombia confirmaba 22 casos de virus en su territorio y anunciaba el cierre de pasos fronterizos con Venezuela y restricciones al ingreso de viajeros provenientes de Europa y Asia.